Bueno, nosotros hoy con la ingeniera Recalde, que es la presidenta de la célula y la gente de las federaciones de cooperativas y mutuales, las fundaciones Ecurbano, Fundación Arraigar, Fundación Fe Cooperativa, le habíamos presentado a la señora Ministra de Gobierno, la doctora Rosario Romero, hace un mes y pico, las 17 jornadas nacionales y latinoamericanas y las 11 del Mercosur de cooperativa y mutualismo colar. El día de las jornadas, que van a ser 4, 5 y 6 de julio, se va a presentar oficialmente el trabajo de la reglamentación del artículo 90 de la Ley Nacional de Educación Cooperativa y Mutual, que no estaba reglamentado ese artículo. Y justo en un tema muy federal, como bien lo planteaba la ingeniera, todos los docentes del país trabajaron eso. Así que va a ser la presentación oficial de un trabajo que se realizó en Entre Ríos y para nosotros es de suma importancia. Es decir, nosotros con el cooperativismo y el mutualismo educacional, es para nosotros y para el sistema educativo una herramienta pedagógica. ¿Y qué resultados viene dando? Y bueno, mirá, yo soy la menos indicada para decir los resultados, porque por ahí me dicen que soy muy ideóloga, muy idealista. Nosotros todos los años nos reunimos con los consejos de administración de cooperativas y mutuales escolares del país y algunos países del MERCOSUR. Y vemos la diferencia en lo que es la formación humana. El cooperativismo y el mutualismo está centrado en valores y en principios. Y nosotros, a los chicos, a los niños y a los jóvenes, básicamente desde el cooperativismo y del mutualismo escolar formamos en valores. Gracias por ver el video.